En Telefónica se ha decidido utilizar LiveReportal como la plataforma de las operadoras en las que opera Telefónica en la TAM para toda la gestión de los portales del canal online. Es decir, cuando tú entras en Movistar Perú, cuando entras en Movistar Ecuador, cuando entras en Movistar Colombia y el resto de operadoras de la TAM, la plataforma que está soportando los canales online de esta soportación y todas las operadoras está basada en LiveReportal. Antes todas las operadoras ya tenían su propio portal, pero eran portales que o bien estaban hechos a medida o bien estaban con tecnologías que no eran las más eficientes o las más modernas. Entonces se decidió elegir LiveReportal para estandarizar todos los canales online de la región Latam, utilizar y promover las sinergias entre los distintos países y con esto se impulsó también que países pequeños en los que no pudieran hacer mucha inversión al compartir costes de la plataforma con otros países, pues pudieran tener un gestor de portales muy potente que les diera mucha visibilidad en lo que es la gestión a través del canal online de estas operaciones. A la hora de decidir por una plataforma de gestión de portales, quisimos ser un poco rupturistas en ese sentido y no dejarnos ir por las tendencias que hasta ahora teníamos de grandes paquetes de software que son muy buenos pero que su potencia radica en comprar el paquete completo. Es decir, que pueden ser soluciones muy buenas, pero que funcionan muy bien si compras varios módulos de esa solución. En el caso de LiveReport lo que percibimos es que era una solución que podía funcionar stand-alone, es decir, que se integraba muy bien con el resto de componentes que tú pudieras tener en la compañía y que la componente open source también nos daba cierto dinamismo y una evolución más rápida que lo que pudieran tener otros paquetes de mercado. Entonces hicimos un proceso de evaluación de varias alternativas. La realidad es que en términos de gestión de portales, LiveReport tiene una potencialidad muy buena y también percibimos que estaba muy orientado a las áreas de negocio. Es decir, tradicionalmente muchas de las operadoras tenían unos gestores de portales en los cuales cada vez que tenías que actualizar algo dependías del área de IT para poder subir nuevos contenidos o poder hacer cambios en el canal online. En el caso de LiveReport la parte de administración está muy orientada a negocio, son las áreas de negocio las que lo están gestionando y eso da un dinamismo que hasta ahora no se tenía. LiveReport está previsto que sea la plataforma de gestión de portales para todas las operadoras de la TAM, como mencionaba. Ahora mismo se está potenciando mucho el móvil como canal de atención primario para todos nuestros clientes. Entonces, si bien ahora mismo LiveReport está siendo utilizado para todos los portales públicos de los canales online, está previsto que también soporte los canales privados, es decir, las áreas de cliente de todas las operadoras. Y por lo tanto será la plataforma principal en la que se base toda la atención a través de los medios digitales de la compañía. Desde un punto de vista estratégico, LiveReport también se está percibiendo que es una plataforma muy buena para todo lo que es la movilidad. Recomendaría LiveReport por varias razones. Primero, por las capacidades que el out of the box del propio LiveReport dan en cuanto a gestor de portales. Está basado en estándares y muy orientado a negocio, con lo cual tiene un buen balance entre lo que es integración de los portales con aplicaciones que tú puedas tener ya en tu compañía, a la vez que le dota a las áreas de negocio de todo el dinamismo para que ellos puedan controlar de forma aislada y sin necesidad de depender de las áreas de tecnología de todo lo que es la gestión de contenidos. Por otro lado, al ser una plataforma open source, te da por un lado mucha flexibilidad porque todas las mejoras que se vayan a hacer en LiveReport pueden venir determinadas por lo que tu propio negocio determine. Es decir, que los propios clientes son los que estamos ayudando también de alguna forma a que el producto evolucione. Para las grandes compañías también es importante la capacidad que ofrece LiveReport de dar un soporte enterprise. Es decir, tenemos todas las ventajas de una tecnología open source a la vez que también podemos tener el soporte 24x7 que nos da todas las garantías de que la plataforma va a estar operativa los 365 días del año. Y por último, todas las capacidades que tiene LiveReport de potenciar todo lo que es el mundo móvil. Es decir, ya el LiveReport de saque tiene todo un diseño responsivo por detrás pero tiene también muchas capacidades para el desarrollo de apps, para un entorno móvil, una tablet que al final es lo que se está potenciando más en las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!